¡Suscríbete al canal! Ya que desde mi punto de vista tienen las herramientas necesarias para tratar de frenar la piratería en anime y manga Pero bueno, hace unas semanas acá en Perú se hizo tendencia al hecho de que Indecopy Una institución pública que se encarga del derecho de autor y similares Publicara una lista de sitios web que emitían anime, películas y series de manera ilegal Y anuncia su prohibición en todo el territorio peruano Eventualmente esto se difundiría en toda Latinoamérica por varios usuarios en internet La mayoría con el fin de burlarse de los otakus peruanos Pero una minoría que vale la pena destacar lo hizo de manera preocupada y tienen algo en común Es que estos usuarios saben que este es un antecedente para lo que pueda depararle a la piratería en Latinoamérica en años futuros Una vez anunciada la lista se comenzó con el cierre de estas páginas en Perú Ya que Indecopy le pidió a los distribuidores de internet que prohibieran 100 páginas y contando de anime y películas pirata Pero esto fue flor de un día ya que luego las páginas volverían a operar en Perú sin problema Esto es todo lo que diré al respecto por si habían usuarios del canal de países como México, Chile o Colombia que sentían curiosidad y preocupación al respecto Ya que obviamente Perú se convierte en el primer más no el último país en acatar algunas medidas para frenar la piratería en internet pero de manera seria ¿Cómo fue que esto se resolvió en poco tiempo? Pues porque si bien Indecopy mandó la lista a los distribuidores de internet poco pudieron hacer contra las medidas que tomaron estas páginas Como el cambio de URL, la apertura de nuevos servidores, los canales de Telegram y Facebook, etc. Los usuarios fueron más astutos con sus DNS para evitar problemas así que sí, el intento fue relativamente en vano Pero no deja de ser preocupante ya que se sabe que Perú no es el único país que lucha contra la piratería Solo el primero en dar el golpe Recordemos que México ya estaba haciendo una reforma contra el anime pirata pero por razones mágicas esto no pasó a mayores Si alguien sabe más del tema por favor déjenmelo en comentarios De momento Indecopy no ha dicho nada más al respecto pero conociendo a esta institución no es de sorprender que vuelva por más Al fin y al cabo es su trabajo Ahora, la pregunta es ¿Qué pasará entonces? Para gente de otros países esto debe ser menos importante por ahora ya que nada les asegura que sus países no tomen las mismas medidas Puedan usar este caso para mejorar los elementos en los que fallen de copy, etc. A su vez la gente de Perú debe mantener la calma y aceptar que esto es parte del mundo globalizado El contenido gratuito no existe y lo que se ve en internet es contenido ajeno que es monetizado por terceros sin el respectivo pago de regalías No existe el hecho por fans para fans gratuito Eso sí, si hay gente que apoya este tipo de actos con la genérica frase Ahora todos deberán apoyar el contenido legal pagando suscripciones en Crunchyroll, Netflix, etc. Pues la respuesta es sí pero no Según nuestra experiencia digital este tipo de evento solo fomenta el consumo de la piratería mediante otros medios Siendo el más usado Telegram En el peor de los casos usarán las leyes en su contra como por ejemplo Los huecos de Indecopy sobre el cambio de URL, la creación de nuevas webs, el uso de otras plataformas, etocera, etocera Prácticamente no cambiaría nada Ya que desde mi punto de vista la única forma de acabar con el monstruo sería siendo algo que solo vi en Anime Onegai Y lo cual es, esperando no equivocarme, brindar un plan gratuito y planes baratos que valgan la pena Seamos sinceros, Anime Onegai no es perfecto Pero al menos su contenido se actualiza con doblaje que no decepciona Su catálogo no es tan limitado y puedes mejorar la experiencia conforme pagues otra suscripción Cosa que no pasa con Crunchyroll, High Dive, Netflix, etc Esto en el caso del anime En el caso de las películas y series La cosa cambiaría si plataformas como Pluto TV o VIX brindaran contenido interesante en su versión on demand En lugar de las mismas series de sci-fi, telenovelas latinas, etc O como mínimo no quiten las buenas películas de su catálogo Y eso sería todo Hago este video de manera improvisada para dar mi punto de vista sobre este tema Que sorprendentemente no causó el revuelo esperado A su vez, como una forma de llamar a la calma para la comunidad otaku en Perú y Latinoamérica Dudo que la piratería se elimine completamente Y especialmente porque Latinoamérica no es una región donde los políticos sean un ejemplo a seguir La tecnología y educación atraigan inversiones estatales, etc Pero no hay que dejarnos llevar por este tipo de noticias Al fin y al cabo, era algo que tenía que pasar No duró mucho, pero tenía que pasar Especialmente porque ya hubo casos similares de los que hablé en el canal Aunque el contexto era otro Y esos videos los dejaré en la descripción para que los vean por si les interesa Junto con un video en el que hallarán formas de apoyar al anime de manera gratuita y legal Sin más que acotar, me despido Espero que este video les haya gustado ya que estoy improvisando Y con un poco de malestar en la garganta Ya que quienes habrán leído mis estados Sabrán que he estado constipado por quien sabe que virus En fin, este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!